hey mi gente como estan aqui ciclismo 503 nuevamente el dia de hoy les voy a mostrar las llantas nuevas que le voy a poner a la ebike que tengo actualmente las llantas que tienen son unas Bontrager team issue se 505 pero yo no soy tan agresivo cuando manejo la bicicleta asi que esta llanta siento que definitivamente no es para mi especialmente por esta seccion si pueden ver ustedes aca que esta bien abierta cuando van en una vuelta y van rapido definitivamente esta seccion ustedes la pueden sentir que la bicicleta se desconecta completamente del terreno y me siento bien inseguro porque la bici se siente como un poquito inestable obviamente un ciclista mas agresivo no le va a importar eso hay muchos al contrario que les gusta a mi personalmente esta parte de aca la sensacion que me da cuando voy en las curvas no me gusta en lo absoluto especialmente en la llanta de atras asi que he optado por ponerle unas instalarle unas maxis unas asegai unas 29 por 2.5 las que tengo actualmente son 2.6 pero a 0.1 pulgadas no es nada no es la gran diferencia maxis tiene un montón de opciones en las llantas esta es una asegai 13 max terra que es el material de que esta hecha la llanta este es el mas duradero y con proteccion exo exo plus que es la proteccion intermedia esta la exo esta la exo plus y esta la la dd que es creo que es que significa double down que es doble y hay una mas que es la que es para downhill pero esto mas o menos es la intermedia y obviamente es la llanta estubles las vamos a pesar ahorita para salir de la curiosidad a ver cuanto pesa ok le vamos a quitar el papelito este solo la llanta se siente que esta muy pesada estas llantas maxis tiene aqui en la etiqueta de la llanta tiene la recomendacion para lo que la llanta se deberia de usar y definitivamente esta esta llanta como ustedes pueden notar los nudos que estan aca la llanta siempre esta en contacto con el terreno esta llanta esta bien pesada se puede sentir y pues en la bicicleta eléctrica eso no importa pero si esta bien tiene mucha traccion muchos la han considerado como la llanta con mejor traccion en toda la industria la vamos a poner con esta cosita para que no se ok ok vamos a ver ok amigos es una maxis asagai llanta tamaño 29 2.5 pulgadas de ancho 1.147 gramos ok amigos esto va a ser todo por el dia de hoy no los voy a aburrir con la instalada de la llanta porque hay miles de videos en youtube de como instalar una llanta asi que no voy a perder el tiempo ni voy a hacerles perder su tiempo viéndome como la cambio van a ser las dos por cierto voy a cambiar la delantera y la trasera por la misma llanta la asagai también otra cosa que les quería decir no se si se recuerda en otro video puse de que me iba a cambiar a a pedales regulares con zapatos flat por el momento uso clipless traté de hacer el cambio pero desafortunadamente pues tuve un pequeñito accidente el mismo día que instalé los pedales déjenme mostrarles después de que instalé los pedales me subí a la bicicleta y hice un par de movimientos en la bicicleta y el pie derecho se me resbaló del pedal y el pedal pues me pegó en esa parte de la pierna y definitivamente no fue una experiencia placentera eso dije no no es para mi estoy tan acostumbrado a usar los los clipless porque me hacen sentir mucho mas conectado a la bicicleta también les quería decir que he parado de subir videos porque me desgarré el musculo de la pierna derecha de la parte de atrás y pues me estoy tomando un tiempo para que se sane mientras tanto le voy a hacer unos cambios que necesito hacerle a esta bicicleta y a la bicicleta de carretera o ruta también hablando de eso voy a empezar a poner más videos de la bici de ruta si tienen alguna pregunta ya saben la sección de comentarios está abierta y suscríbanse al canal cualquier pregunta que tengan de las dos ya sea la bici de ruta o la bici de montaña les voy a tratar de responder lo mejor que pueda y si voy a tratar de poner más videos de la bici de ruta más que todo partes pesos de componentes etc etc ok mi gente esto es todo por el día de hoy gracias esto es ciclismo 503 hasta la próxima